La 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 ¿Acaso porque soy pobre, tú no me vas a querer? ¿Acaso porque soy pobre, tú no me vas a querer? Eso es la paz, que no me quieras que yo no se see Eso es la paz, que no me quieras que yo no se quie Porque es lo que tú me diste que hasta lo voy a olvidar Que la gente me sacuda, que la gente me sufrirá Eso es la paz, que tú me digas justo a tu amor Eso es nada, que no me digas mucho amor Tú también vas a sufrir, tú también vas a sufrir La alegría para ver, todo lo que has hecho con mi pobre corazón Tú también vas a llorar, tú también vas a sufrir La alegría para ver, todo lo que has hecho con mi pobre corazón ¡Sigue! La alegría para ver, todo lo que has hecho con mi pobre corazón Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar, tú también vas a llorar Tú también vas a sufrir, tú también vas a sufrir La alegría para ver, todo lo que has hecho con mi pobre corazón Eso es nada, que no me digas ni dulce bien Eso está mal, pero me quieras mi dulce miel Eso está mal, pero me quieras mi dulce miel